Bueno, quiero empezar con un caso clínico, un caso clínico que acabo de ver hace muy poco en el consultorio. Podemos proyectar. Ahora de puro castigo van a verme a mí, los siguientes minutos. Es el caso, es el caso. Sí, sí, está malito, está malito. Déjenme platicarles por qué está pasando todo esto. Hace un momento en la reunión de nutrición se desconfiguraron todas las diapositivas, la mayor parte de las diapositivas de las que a mí me tocó presentar de las proyecciones. Entonces vine a probar hace un rato aquí y qué creen, también se había desconfigurado un poco todo, no, qué virus. Bueno, sí, un virus, tengo gripa y lo cambié ahorita a PDF. ¿Ya? Ah, sí, ahí está. A ver, el doctor Nogaira, ¿vió cómo cambié todo? Mire, eh, mire. Ok. Esta es una persona, una mujer de 31 años de edad. Su abuela paterna tiene diabetes mellitus, no fuma, no toma, dolor ardoroso, fijo en epigastrio, sin relación con la ingesta, muy intenso, se presenta dos veces, a veces asociado, perdón, a pirosis, episodico. Se presenta de manera cotidiana durante dos semanas y puede estar sin molestias hasta dos meses. No tiene náusea, vómito, disfagia o dinofagia, pero señala que a veces tiene sensación de algo atorado en el cuello. Además, se queja de distensión abdominal difusa y estreñimiento que define como dificultad para expulsar heces en esíbalos. Muy duras y que dice que a veces se tarda en defecar hasta siete días. Cuando entró a la universidad, le detectaron anemia y con frecuencia tiene cefalea en casco. Ahora, pesa 62 kilos, mide unos 63, tiene dolor en todo el vientre, pero sobre todo en flanco y la fosa ilíaca izquierda. Me llega con esto, esto no es raro ya en la práctica. Fue a un lugar que se llama así, esta parte de acá tiene otras cosas interesantes, porque además de que le hacen una prueba de alergia a todos estos alimentos y en rojo ponen los que son más graves, o sea, más alergénicos para la reacción que es inmunoglobulina G y en naranja y verdecito los menos graves, aquí dice que es spa y tienda. Spa, S-P-A, spa, spa. Y también tienda y cosméticos y todo, y además se dedican a hacer todo esto. Entonces es un buen lugar, yo creo. Y entonces le dicen que a lo que es muy alérgica, y aquí no se ve, es a la piña y al cacahuate, al huevo, a la leche y al callo de hacha, al tocino y alguna otra cosa y entonces lo suspende. Y ella como es muy alérgica a cosas, pues también suspende el gluten. Yo le pregunté, oiga, ¿y el gluten y el trigo también viene en eso? No, eso no, pero eso, hay un libro que se llama Cerebro de Pan y ese libro que se llama Cerebro de Pan me convenció, me convenció y entonces no tomo nada de gluten. El doctor Remes nos va a contestar si un caso como este requiere una dieta sin FODMAP. Yo voy a preguntarme y a contestarme si una paciente como esta requiere una dieta sin gluten. Es una enferma que a todas luces tiene un síndrome intestinal que parece un intestino irritable, pero que además tiene pirosis, no les pongo en esta historia algo que ella me dice, ya tomó todos los prasoles y no mejora, ya tomó todos los procinéticos y no mejora, ya siguió una dieta estricta en los alimentos que están en rojo y el alimento sin gluten y no mejora. Entonces yo le pregunté, oiga, si usted no mejora con la dieta sin gluten, por qué sigue la dieta sin gluten, no me contestó. La dieta sin gluten se ha convertido en algo casi religioso en este momento. Encuesta de Gallup en los Estados Unidos, de julio a 8 y 12 de 2015, después de lo que vimos con las elecciones norteamericanas, no sé si confiere en las encuestas, en las encuestas publicadas, pero aquí le encuestan a todo, un grupo muy grande de ciudadanos norteamericanos y les hacen esta pregunta que ustedes están leyendo acá. El 21% de las personas incluyen una dieta sin gluten, o sea, uno de cada cinco norteamericanos en el momento actual están consumiendo una dieta sin gluten. Predomina esto en las mujeres que en los hombres, pero curiosamente más en los no blancos que en los blancos. Y curiosamente, esto no es tan curioso porque los jóvenes son los que están ahorita con estas modas de dietas. Tenemos el hijo de un muy amigo de nosotros que tiene unas dietas muy extrañas y que duerme en el piso y que le va al pachuca, además. Y eso sí es muy grave, pero entonces vean ustedes las características de todo esto. Y el nivel de educación, por ejemplo, que tienen esta misma encuesta, y el nivel de ingresos. Vean ustedes qué interesante está la encuesta. Más no blancos, más jóvenes y gente que menos recursos económicos gana en la Unión Americana son los que están siguiendo una dieta sin gluten. ¿Quién debe llevar una dieta sin gluten? La dieta sin gluten la debe llevar, por supuesto, quien tiene una enfermedad celíaca. Quien tiene una enfermedad celíaca que es un padecimiento autoinmune que afecta primordialmente al intestino delgado y que es causada por la exposición al gluten y proteínas relacionadas en personas genéticamente susceptibles. En estos casos no hay duda que si nosotros quitamos el gluten de la dieta, vamos a evitar la respuesta inflamatoria que se observa o que se presenta en la mucosa del intestino delgado y vamos a evitar la estimulación de células inflamatorias con la liberación de las diferentes citocinas, interferongama y toda la respuesta inflamatoria que ustedes conocen en la enfermedad celíaca. Pero no es tan fácil, no es tan fácil porque decir al enfermo o a las personas no consuma trigo, cebada y centeno porque son los que más tienen glutamina y prolamina en su composición química y si consuma maíz y avena y arroz, pues es algo muy simple. Se lo ponemos a veces en una receta y hemos visto los casos en donde dice evitar comida con gluten, punto. Esa es la prescripción médica. La dieta sin gluten es muy difícil de seguir. Es costosa, es muy cara, es restrictiva social y emocionalmente. Doctor, no puedo salir a ningún lado. En México, en todos los lugares a donde voy, no hay una dieta sin gluten. Ni siquiera saben lo que es eso y lo confunden con una variedad de chile del estado de Oaxaca. Ahora, no todos los enfermos que la llevan mejoran, que eso es muy importante, ¿por qué te ríes? Muchos pacientes, a pesar de requerir una dieta sin gluten y que la llevan adecuadamente, no mejoran. Y lo más importante es que un porcentaje no despreciable de enfermos continúa con lesiones histológicas a pesar, y estoy hablando del celíaco, de seguir adecuadamente una dieta sin gluten. ¿Por qué? A pesar de todo eso, la dieta sin gluten ha ganado popularidad sobre una dieta baja en carbohidratos y sobre una dieta baja en grasa. Bueno, porque la mayoría de las personas encuestadas en otra encuesta norteamericana que siguen una dieta sin gluten, la siguen porque dicen que es saludable. Otro porcentaje la siguen porque pierden peso, eso creen, la mayoría de celíacos que de veras siguen una dieta sin gluten, ganan peso y no lo pierden. Otros, son millones de personas, porque mejoran sus síntomas y otros porque mejoran síntomas extraintestinales, por ejemplo, cansancio, fatiga, dolores musculares, ganas de ir a trabajar, etcétera, todo eso mejora una dieta sin gluten. Y al menos en esta encuesta, el menor porcentaje de personas siguen una dieta sin gluten porque tienen enfermedad celíaca. Todos estas millones de personas han hecho que la dieta sin gluten sea uno de los negocios más lucrativos que existen ahorita en la industria, la industria de alimentos. ¿Qué está pasando en México? En México nos quejamos de que no había productos sin gluten en alguna época. Bueno, pues esta es una fotografía de un supermercado en la Ciudad de México en donde dicen que la mayonesa no tiene gluten, es mayonesa de las que tenemos normalmente y dicen otras cosas que son productos libres de gluten. ¿Y quién certifica esto en nuestro país? ¿Tenemos acaso las certificaciones, por ejemplo, de España que son muy estrictas o las certificaciones internacionales que también son muy estrictas y que consideran que una dieta libre de gluten es la que tiene menos de ciertas partes por millón de gluten en la dieta? La mayoría de los productos que pudimos nosotros evaluar ahorita en nutrición que se dicen libres de gluten tienen un sello de una asociación mexicana que dice y certifica que es libre de gluten. No sé si la COFEPRIS que tanta lata nos da a los que queremos hacer investigación clínica con cosas un poco más serias están tomando en cuenta quién certifica a los certificadores que deben certificar y deben donar el certificado de certificación de que esto no tiene gluten. Les presento un trabajo de la adherencia a la dieta libre de gluten en personas mexicanas, un trabajo que va a publicarse pronto en la revista de investigación clínica y que hicimos en el instituto incluyendo pacientes que se dicen sensibles al gluten y otros que son celíacos con características que les muestro aquí. La mayoría de ellos con síntomas, síntomas abdominales secundarios a la ingesta o asociados a la ingesta de gluten y lo más importante es lo que está en esta parte de la diapositiva. La mayoría de personas que decían que eran verdaderamente, que se adherían verdaderamente a una dieta sin gluten, no lo hacían. El 39% de celíacos consumían gluten y el 33% de los que decían que seguían una dieta sin gluten, que no tenían enfermedad celíaca, no la consumían. de manera interesante, en forma intencional, la mitad de celíacos decían ¿qué me importa? ¿qué me importa? Yo quiero seguir comiendo mi pan de dulce y mis tamales y mi atole y mi todo a pesar de tener la enfermedad celíaca. Y los que más se adherían era como era de esperarse, aquellos que no tenían enfermedad celíaca y que habían decidido seguir una dieta sin gluten. Este es el cuestionario que utilizamos para buscar qué era lo que estaban consumiendo y aquí de manera inadvertida lo que consumían los enfermos que tenían enfermedad celíaca y que no debían consumir nada de gluten. Y esto es muy importante y es muy importante porque cada vez estamos viendo más en la práctica clínica enfermedad celíaca y nosotros les pedimos que evalúen las etiquetas y nos topamos ahorita con un problema. La COFEPRIS no obliga a los productores mexicanos de alimentos a mencionar todo lo que tiene el alimento. No es una obligatoriedad en México. De tal suerte que hay cosas que pueden tener gluten que pasa inadvertido y que no lo sabemos. Lo que sí sabemos en un estudio de calidad de vida que está firmado por Chema y por parte de nosotros, un estudio de colaboración entre la Universidad Veracruzana y Nutrición es que el que requiere una dieta sin gluten que es el celíaco mejora su calidad de vida una vez que la sigue. Y también lo que sabemos es que el camino que deben seguir los pacientes celíacos en cuanto a las evaluaciones clínicas, periódicas, con serología, con biopsias y con seguimientos en cuanto a sus características nutricias es bastante largo, complejo y costoso. Entonces, una dieta libre de gluten la debe seguir quien realmente requiere una dieta libre de gluten. Ya veremos si esta paciente lo requiere o no. Y me voy a esta parte de la diapositiva en donde se presentan los enfermos que tienen síntomas asociados a la enfermedad, a la ingesta de gluten, que tienen serologías negativas y que no tienen alteraciones en la mucosa intestinal. Y la mayoría de estos enfermos acá, acá, pueden ser clasificados como sujetos con sensibilidad al gluten sin enfermedad celíaca. ¿Y cómo vamos a establecer el diagnóstico en la práctica? Y hay un grupo muy importante que se ha reunido en Italia que a lo mejor se va a llamar, lo oímos en la DDW, ya se me olvidó el pueblo que era de donde eran los pediatras italianos que iban a decir los consensos. ¿Salerno? ¿Cuál? En Salerno, el consenso de Salerno algún día. Tienen que hacer estudios doblemente a ciegas administrando en estos pacientes gluten o no gluten y evaluando por climetría sus síntomas. En conclusión, todos los trastornos relacionados con la ingesta de gluten pero sobre todo la enfermedad celíaca requiere un equipo interesado en el área. Tenemos que hacer un diagnóstico correcto, los pacientes, las personas, millones de personas en la Unión Americana y probablemente miles en México siguen una dieta sin gluten sin tener el diagnóstico de enfermedad celíaca. Retrasar el diagnóstico de enfermedad celíaca como vieron en la diapositiva o adivinaron en la diapositiva es un camino complejo y requiere muchas cosas costosas entre ellas seguir la dieta sin gluten. Tiene que haber la vigilancia al apego a la dieta y para esto tiene que haber un grupo interesado en el campo porque ya les señalé que la mayoría de nuestros productores de alimentos no reportan todo, no informan todo lo que tiene el alimento. La dieta sin gluten es la única medida de utilidad reconocida en la enfermedad celíaca. Emergen alternativas interesantes que no viene al caso mencionada ahorita pero creo que como sociedad y como asociación mexicana de gastro como gastroenterólogos nutriólogos como nuestra asociación pues tenemos la tarea de concientizar la existencia de la enfermedad de la enfermedad celíaca y la necesidad de tratarla de manera apropiada. Entonces yo creo que esta enferma esta paciente no requiere una dieta sin gluten yo creo para concluir que lo requieren los celíacos y cuando hacemos el diagnóstico de certeza de enfermedad asociada con gluten o síntomas asociados con gluten sin enfermedad celíaca pero ¿qué hay de otras cosas que fermentan? Entonces le quiero preguntar al doctor José María Remes ¿qué pasa con los FODMAT? Gracias gracias al doctor Uscanga y creo que su conclusión es muy buena ¿quién necesita una dieta sin gluten? está más fácil que contestar la pregunta que me dejaron a mí ¿no? ¿a quién darle una dieta sin FODMAP? porque una dieta sin gluten lo necesita un celíaco y el mensaje que manda el doctor Uscanga es muy puntual no tenemos que quitar el gluten a pacientes que no tenemos certezas de que para esta es la enfermedad creo que esto es algo que me parece como muy nuevo aunque no es tan nuevo y en esto rápidamente les ilustro un poquito lo que hemos conocido del intestino irritable a lo largo del tiempo porque en base a estos mecanismos fisiopatológicos hemos establecido los tratamientos y durante 30 a 40 años lo que hicimos fue nada más tratar sintomáticamente a la enfermedad con antiespasmódicos o con medicamentos que modulan la motilidad o la secreción porque esto es lo único que conocíamos es claro que en los últimos 10 o 15 años hemos reconocido y me quiero hacer el énfasis de reconocer porque esto ya lo conocíamos pero lo estamos tomando nuevamente como un factor importante el papel de las infecciones la disbiosis y la dieta y de aquí vienen muchas de estas nuevas tendencias de cómo tratar al intestino irritable con modificaciones en la dieta o modificaciones en la microbiota creo que una de las preguntas que se hace uno como médico como paciente desde hace mucho tiempo es si la comida es culpable de los síntomas y les voy a poner tres reflexiones de Levitt en una editorial de New England hace más o menos 20, 25 años donde el cuestionamiento es el mismo cómo saber si el paciente de verdad tiene síntomas en la ingesta de alimentos realmente es muy difícil determinar con precisión esto hay una tendencia a atribuir a los síntomas a un alimento que otros han declarado que es un problema el gluten a mí me cae mal entonces seguramente esta es la causa de la enfermedad sin embargo esto tiene un enorme efecto placebo bueno o nocebo en este caso y es muy difícil documentar una intolerancia y eso es lo que pasa con los sensibles al gluten cómo lo documento si es meramente sintomático en intestino irritable esa sería una de las preguntas rápidas a contestar a quién le debo prescribir una dieta baja en FODMAP en teoría tendría que hacer a pacientes con síndrome del intestino irritable o con alguno de estos trastornos que dan síntomas relacionados con el gas donde queda clara que el alimento es el causante de los síntomas y este es un estudio de los pocos que hay donde se muestra que más o menos el 60% de los sujetos con intestino irritable cuando intencionadamente le preguntamos si son los alimentos dicen que sí es más 28% dice que 15 minutos después de la comida ya están 93% 3 horas después de la comida tienen síntomas entonces es fácil entender esa asociación de que hay algo en el alimento que puede ser el gluten que puede ser un disacárido que no se absorbe que puede ser la lactosa que me dé síntomas y eso permite o ha llevado a que desde hace mucho tiempo modifiquemos la dieta en estos pacientes y esta es una de las diapositivas donde tradicionalmente esto es lo que buscamos y hacemos en los pacientes que tienen síntomas asociados a la ingesta de alimento esto no es nuevo esta es una imagen que es aplicable a más de 20, 30 años donde tenemos que estar seguros si no es la lactosa si no es el consumo excesivo de fibra que está fermentando el uso de edulcorantes y esta parte de la intolerancia a los alimentos yo creo que esto ha permitido que hagamos esto y que se vuelva a estudiar lo que les voy a presentar ahora es es muy difícil contestarle a un paciente el por qué cuando tomo este alimento me cae pesado y no les muestro más que una diapositiva que es muy confusa porque estos son todos los mecanismos por los cuales los alimentos pueden causar síntomas por ejemplo los carbohidratos específicamente lo que se llama FODMAP son alimentos o son sustancias que no se digieren que se fermentan que distienden y que van a producir alteraciones mecanosensitivas en el intestino causando síntomas pero esto también lo pueden hacer algunos lípidos o algunas proteínas probablemente este es el campo más conocido donde el gluten o algunas otras proteínas producen respuestas que el día de hoy sabemos que son mediadas inmunológicamente en individuos con susceptibilidad genética que es lo que pasa con el paciente celíaco pero esto también pasa en los sensibles al gluten no celíaco y luego hay una tercera parte donde muchos de los químicos las aminas y estos productos pueden tener un efecto alergénico o no alergénico causando síntomas entonces yo le digo al paciente pues te puede pasar cualquiera de estas cosas y la idea no es que lo entienda él sino que lo entienda uno como médico para poder hacer más o menos una recomendación sensata específicamente hablando de FODMAPS que es probablemente lo que sea más puesto de moda después o junto con la dieta al gluten es un grupo de carbohidratos de cadena corta y polioles que son fácilmente fermentables es un acrónimo del inglés donde en esta tabla resumo que serían alimentos que tienen un alto contenido en fructosa la fructosa para que se absorba tiene que ir de la mano con glucosa y si esa combinación se excede en más de un 20 o 30 por ciento hay fructosa residual que no se absorbe y se fermenta y esto está presente en una gran cantidad de las bebidas que el día de hoy se endulzan con azúcares que perdón que es fructosa con jarabes de alto contenido de fructosa nos queda claro a nosotros en México que la lactosa es algo más frecuente y lo identificamos y prácticamente hacemos el diagnóstico muy fácil y el paciente lo conoce pero no conoce que también fructanos como por ejemplo la inulina o polioles como el sorbitol el gilitol o algunos galacto oligosacáridos como la rafinosa que esto es una de las azúcares que está más altamente presente en las leguminosas en las frijoles que es parte de nuestra dieta pueden tener esta poca capacidad de absorberse y lo que no se absorbe se va a fermentar y esa es la causa por el cual el paciente puede tener síntomas la verdad es que esto lo hacemos desde hace mucho tiempo en México la recomendación de disminuir el consumo de estos alimentos pero parece nuevo y es difícil establecer en base evidencia científica si esto realmente funciona o no les muestro un ejemplo que es fructosa donde ustedes pueden ver como por ejemplo la miel el contenido de fructosa y de glucosa no es proporcional y se excede y esta fructosa libre se va a fermentar muestro fructosa porque nosotros en México esto lo presentamos hace más o menos 6 años en una semana nacional en nuestros pacientes con intestino irritable en la universidad al hacerles una carga con fructosa demostrábamos que efectivamente eran intolerantes y mal absorbían fructosa recientemente hicimos un ensayo con inulina esto lo presentamos en DDW recientemente donde les hicimos un challenge un test con inulina que es algo que también está altamente frecuente en muchos de los alimentos que tomamos y demostramos que los sujetos con intestino irritable hay una alta probabilidad de tener hipersensibilidad y producen más síntomas relacionados como el gas como los eructos síntomas dispépticos e incluso la náuseas 24 horas después de que esto se consume esto es algo que está en nuestra población mexicana rápidamente el mostrar cuál sería la fisiopatología de el por qué estas azúcares producen alteraciones motoras distensión abdominal pero hay unos otros mecanismos que me parecen muy interesantes es el siguiente estas azúcares que no se van a absorber en el momento en que entran en contacto con el colon se van a fermentar por una microbiota y a continuación tendremos un experto en dieta y microbiota que es el doctor Willam que tocará a detalle este tema pero esta interacción de microbiota y dieta esto produce el gas la distensión y finalmente muchos de los síntomas en los pacientes como les mencionaba ahora esto es algo real lo que me parece muy nuevo y me parece muy interesante es que nos están dando la evidencia científica para hacer algo que hacemos con mucha frecuencia desde hace algunos años esto por ejemplo la forma de estudiarlo es con pruebas de absorción medición de gas contenido de agua y les muestro algunos de los estudios más recientes donde en sujetos sanos se les administran varias de estas azúcares como fructosa o fructano si ustedes pueden ver que cuando se consume fructosa y fructano se produce más hidrógeno el contenido de agua en el intestino es mayor y esta imagen lo representa muy 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 gráficamente vean esto es el intestino el colon de un sujeto cuando está consumiendo glucosa que se absorbe en la parte proximal esto es el contenido de agua cuando se absorbe cuando se consume fructosa la mayor parte de esto se queda en el intestino delgado se retiene agua se fermenta qué pasa si yo tomo glucosa y fructosa mejora la absorción de la fructosa porque hay glucosa y vean lo que pasa con los fructanos y la inulina gran parte de este gas se queda a nivel colónico pero no es nada más el gas sino también es efectos antiinflamatorios y cambios en la microbiota les muestro un estudio muy reciente que evalúa qué pasa con citocinas inflamatorias cuando se le quitan FODMAPs a un grupo de pacientes con intestino irritable y vean cómo todas estas interleucinas como IL-6 IL-8 y factor de necrosis tumoral disminuyen esto es pareciera ser benéfico pero por otro lado hay un incremento hay un disbalance en lo que sería la microbiota y esto también pudiera permitir hacer la siguiente recomendación no todos los pacientes con intestino irritable se van a beneficiar de una dieta libre de FODMAPs pasa exactamente lo mismo con el gluten o sea yo no me voy a adoptar a una dieta si no me mejora porque puede tener un efecto del etéreo y creo que esto es algo que es aplicable prácticamente a todas las intervenciones dietéticas tratando de contestar la pregunta es a quién recomendar esto yo creo que sería buscar un poquito la evidencia y les voy a mostrar este número especial que salió hace un año creo que es una necesidad a los que están interesados en revisarlo porque resume toda la evidencia clínica al respecto aunque se ha generado la evidencia más reciente en los últimos años y la evidencia parte de esto esto no es nuevo este es el primer estudio más o menos hace 30 años 1988 en Dinamarca Rumensen demostró que en sujeto que tenían síntomas de intestino irritable en hacer estas pruebas de fructosa sorbitol sucrosa los síntomas se exacerbaban y esto tiene más de 30 años sin embargo no es hasta hace menos de una década donde este individuo el profesor Peter Gibson plantea la hipótesis del FODMAP esto está publicado me parece que en el año 2000 2005 por ahí no estoy seguro pero esto es reciente esto sí tiene menos de 10 años y él y su grupo en la Universidad de Monash son los que tienen todo el conocimiento y la experiencia para demostrarnos que estas recomendaciones pueden ser útiles en algunos pacientes yo digo que gente como él lo pueden hacer porque estos estudios son bien difíciles de controlar es muy difícil controlar el tiempo el que el paciente no se salga de la dieta y cómo poderlo medir probablemente el estudio inicial que demostró que efectivamente en sujetos con intestino irritable había factores en la dieta que desencadenaban síntomas es este publicado en el 2008 en Clinical Gaston Hepatology donde demuestra que en el momento en que administra estos sujetos que estaban libres de FODMAP fructosa y fructanos los síntomas empeorabas comparando con glucosa y esto prácticamente lo demuestra en todos los síntomas como dolor abdominal distensión náusea y fatiga que son síntomas relacionados con el gas a partir de esto más o menos hay entre 8 y 2 ensayos clínicos controlados al respecto pero este es el más importante publicado por Halmos es un estudio que en 21 días demostró que una dieta baja en FODMAP comparada contra una dieta típica australiana producía una disminución significativa de los síntomas esto es una dieta a 21 días donde se demostró que esto pasaba prácticamente en los sujetos que se apegaban a la dieta pero eran sujetos que iban a la universidad a recibir el alimento todos los días esto es muy difícil el doctor decía que el platocorlo de Salerno es bien complicado hacerlo bueno los protocolos de FODMAP son muy complicados hacerlo más recientemente y esto también me parece muy importante se ha publicado que no es nada más la dieta estricta en FODMAP sino es la forma en que se recomienda la dieta y este estudio me parece muy importante porque es un estudio publicado por Magnus Inren donde demuestra que la dieta baja en FODMAP o una dieta tradicional para intestino irritable que es decir de los pacientes que no coman muchos de estos productos probablemente prescritos por un médico no especialista pues produce esto una misma mejoría o sea creo que si uno sabe comunicar bien al paciente cuáles son esos alimentos pues probablemente no necesariamente tengamos que hacer estos ensayos tan tan complejos y hace un par de semanas el grupo de Bill Chey en la Universidad de Michigan demostró algo similar comparó los efectos de una dieta baja en FODMAP contra la recomendación de las guías NICE que son unas guías para intestino irritable muy similar a lo que hizo el grupo de Magnus Inren y él demuestra que las dos dietas mejoran los síntomas en los pacientes probablemente el síntoma que más mejora siendo muy estrictos en FODMAP es el dolor abdominal ¿qué tan efectivo es esto comparado con otras terapias? y este es otro estudio muy reciente que demuestra el efecto de una dieta baja en FODMAP contra hipnoterapia que la hipnoterapia de las terapias alternativas sabemos que son igual de efectivas o mejor a veces que el placebo y ellos demuestran que es efectivo igual que la hipnoterapia de una dieta baja en FODMAP ¿en quién? pues en los pacientes que demuestran que esto va a funcionar en la paciente que presenta al doctor Uscanga yo estoy seguro que ni la dieta baja en FODMAP ni la hipnoterapia a lo mejor electrochoques le pueden funcionar sus síntomas y tendría mi duda ¿no? y finalmente en este último minuto que me queda esta es la parte donde nos podemos nosotros poner a discutir la paciente que menciona el doctor Uscanga ¿es el gluten el responsable de los síntomas? ¿o son proteínas no relacionadas con el gluten que están en el trigo? ¿es el efecto nocebo o es esto? y creo que esto se presta a la discusión porque hace algunos años se demostró que los pacientes con intestino irritable si les quitaban el gluten mejoraban y ahí empieza la confusión y la moda con la sensibilidad al gluten no se le haga al quitar al gluten a todos los pacientes con intestino irritable este mismo grupo de investigadores hizo un ensayo clínico para probar si realmente el gluten era el responsable de los síntomas pero antes de eso a todos los pacientes los dejó sin FODMAP y antes de entrar al ensayo prácticamente todos mejoraron y cuando les dieron el gluten alto o bajo demostraron que no había diferencia ni con placebo ni con gluten bajo ni con gluten alto ¿qué fue lo que hizo la diferencia? los FODMAP ¿por qué? porque el gluten coexiste con muchos de estos bisacáridos como fructanos y azúcares no absorbibles creo que ahí se contesta un poco la pregunta mostrarle dos estudios mexicanos uno por Nuria que demuestra que esto en nuestra población es igual de efectivo que en otras poblaciones y el que presentamos nosotros en DDW donde demostramos que esto prescrito también es útil finalmente creo que igual que con el gluten no está fácil ¿no? estas son consideraciones para implementar serán pacientes con síntomas relacionados con los alimentos la eliminación completa es lo más recomendable se tiene que supervisar por un experto tiene que haber pacientes motivados por lo menos dos semanas y ver que esto funcione porque estos serían los riesgos nutricionales en el que no lo necesita menos calcio menos fibra se pueden desencadenar trastornos de la alimentación como anorexia y ortorexia nerviosa y cambios fisiológicos como las alteraciones en la microbiota creo que con esto se contesta la pregunta y muchas gracias por la invitación me han dicho a los organizadores que tenemos unos minutos para alguna pregunta algún comentario doctor Nogueira a tu paciente de 31 años que no sé por qué le cae gorda a Remuestrochi y le quiere dar electrochoques a la pobre le hiciste pruebas para comprobar si tenía o no enfermedad celíaca porque finalmente ella decidió que la tenía no nos hablaste de ningún análisis de los que nos has aconsejado siempre que nos ayudan a confirmarla o descartarla se los solicité no ha regresado fue la semana pasada es un caso fresquecito fresquecito Chema en cuanto a sensibilidad al gluten no celíaca hay quien dice que le debemos llamar sensibilidad al trigo por lo que acabas de señalar pero si le llamamos sensibilidad al trigo también tienen sensibilidad al centeno no a Fernando al centeno o al trigo digo a la cebada esto creo que es algo que lo discutíamos en el curso de nutrición y mañana tenemos esta discusión con Alberto Rubio también en que realmente dentro de este grupo de pacientes que tienen que no son celíacos y que tienen síntomas puede ser el gluten pero puede ser un grupo de enzimas inhibidoras de la milasa tripsina que se ha identificado que producen una respuesta de tipo innato y que causan todos estos síntomas pero también pueden ser otras proteínas y lo que se postula incluso es un cambio a sensibilidad al trigo no celíaco pero en ese sentido creo que hay muchos factores que todavía no conocemos porque entonces habrá sensibilidad al brócoli no celíaco y sensibilidad a cualquier otro alimento que no esté relacionado con la enfermedad con la enfermedad celíaca yo creo que la labor importante es lo que mencionaba de hacer diagnóstico realmente a los celíacos que no estamos diagnosticando de hacer diagnóstico de sensibilidad al gluten sería algo muy similar al paciente que es sensible a los FODMAPS pero evitar la prescripción masiva de estas dietas que en la mayor parte de los pacientes que lo toman no tienen ningún sentido muchas gracias muchas gracias Chema dejo a Alejandra con la voz pues les agradecemos mucho al doctor Uscanga al doctor Remestroche este pequeño debate clínico que creo que nos va a ser de mucha utilidad y para continuar les quiero presentar al doctor Kevin Willen el doctor Kevin Willen es profesor de la división de diabetes y ciencias nutricionales del King's College de Londres Reino Unido y tiene líneas de investigación sus principales líneas de investigación son la modificación de microbiota gastrointestinal a través de la manipulación dietética y el papel de la microbiota en diversas enfermedades gastrointestinales el doctor Willen nos presentará la conferencia magistral microbiota y dieta doctor por favor good afternoon I would like to start by thanking the Mexican Gastroenterology Association for inviting me here to speak to a packed audience this Sunday about microbiota and diet the second thing I would like to say is my apologies that this entire lecture will be in English because my Spanish is very limited about all I can ask for are two beers in a bar and that's about it so it's my privilege to be talking about the microbiota and diet an area I've been studying for 20 years now the microbiota are very very complex but when we're talking about the gut microbiota most of what we're talking about is actually the microbiota in the lower part of the gut so yes there is bacteria in the upper gut so we have bacteria in our stomach but very very small numbers because of the very very low acidity but when we get to the small intestine these increase in numbers but there is still something stopping the bacteria from growing there the pancreatic secretions the biliary secretions but when it gets to the colon that's when the numbers really start to increase so in the gut in the colon rather there are about 10 to the power of 12 bacteria per gram of every stool so in every gram of stool there will be 10 to the power of 12 bacteria an enormous myriad of numbers of bacteria they have lots of time there we provide them with lots of fibre to ferment to metabolise and they also become very very diverse there and of course they don't sit there and be dormant it was thought that they just sat there fermenting the fibre within our gut but they don't so they perform lots of different activities and here's how their activities relate to health so firstly they produce antimicrobial compounds they reduce the pH of the lumen and therefore reduce the growth of acid sensitive bacteria they compete for nutrients and for prebiotics and I will talk about those a little bit more later they compete for nutrients here but they also compete for space on the mucosal lining here they produce growth substrates and these are really really important in terms of signalling to the underlying enterocytes and they enhance barrier functions so they're related to a tight these tight junction protein expression and also by keeping a healthy mucus layer here and finally they modulate the immune system they communicate with the dendritic cells and they stimulate either a TH1 or TH2 type response in the gut depending upon which bacteria they are so they actually have a very profound impact impact on the health and the health of our intestino and so the microbiota has an impact very important on the health of our body for example here I mentioned that the microbiota has a role in the supply of nutrients and energy in the prevention of cancer also to inhibit patogenes also 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 induces really a function immune very important and motility intestinal also helps to the health cardiovascular and they do through all these mechanisms that are here in amarillo in the middle but of course if we have a balance or alter in the microbiota del intestino entonces estas funciones se alteran y en lugar de promover la salud van a promover la enfermedad como lo ven aquí a la derecha y hay una variedad de diferentes trastornos como la obesidad del cáncer o por ejemplo el gastroenteritis síndrome de intestino irritable y enfermedad cardiovascular todos han estado asociados con alteraciones en la microbiota bueno ahora consideremos esto en más detalle que es la microbiota y que es lo que entendemos nosotros cada vez entendemos más de este tema que lo que entendíamos hace 30 años cuando yo estaba estudiando nosotros veíamos al microbioma por ejemplo y lo poníamos en agar para que creciera y lo veíamos de manera fenotípica para que pudiéramos cultivarlo en agar después en los 90 empezamos a utilizar abordajes genotípicos empezamos a hacer secuencias con los 16 de diferentes bacterias y entonces utilizamos diferentes primers por ejemplo utilizamos sondas en hibridización incito para cuantificar las bacterias pero de hecho en los últimos 10 años hemos pasado a un abordaje más genotípico y metabonómico ahora no nada más contamos sino medimos lo que hacíamos ahora podemos hacer una secuencia del genoma para identificar no nada más qué bacterias son y no qué funciones hacen estas bacterias y por supuesto la publicación más importante que describió esto en más detalle fue esto del consorcio Metahid en el 2010 la revista Nature describió lo que nosotros decimos la secuencia metagenómica lo que hizo este consorcio fue dar obviamente se hizo un católogo de genes microbianos del intestino humano estableciendo una secuencia metagenómica así que hicieron secuencias de todas las bacterias en muchísimas personas en Europa y lo que encontraron fue que había 122 personas estudiadas que tenían más de mil especies diferentes de bacterias así que bueno al menos en esas personas en Europa vimos que podían tener más de mil bacterias diferentes en sus intestinos pero de hecho la mayoría de las personas tenían al menos 160 especies bacterianas así que aunque podían vivir más de mil especies bacterianas al menos las personas deberían tener 160 especies bacterianas eso nos da una idea de la variedad tan importante entre las personas de las bacterias que existen hay una variedad muy grande entre diferentes personas en el microbioma de sus intestinos sin embargo aunque bueno el microbioma puede ser diferente también puede ser muy similar así que lo que este grupo también hizo fue analizar si había diferentes especies principales y vieron que había 18 especies de bacterias principales que estaban presentes en todos los individuos así que todas las personas en esta si le hacemos a ustedes un análisis todos ustedes van a tener 18 de estas especies y 57 de estas especies de bacterias que están en esta tarjeta que tiene la letra muy chiquita había 90% de los humanos imagínense y también hicieron un análisis y vieron que 75 especies estaban en el 50% de los humanos así que aunque hay mucha diversidad de bacterias aún nosotros sabemos que tenemos bacterias principales que la mayoría de la población tenemos y bueno otros grupos han tratado de ver si existen similitudes entre diferentes grupos de personas y si eso se ha descrito como enterotipos y vemos que hay una gran diversidad y diferencias entre las personas pero de hecho este grupo vean ustedes lo que publicó mostró que había realmente tres diferentes tipos de personas en lo que se refiere a microbioma había personas que tenían básicamente bacteroides que tenían muchos bacteroides o que tenían en el grupo 2 mucha prebotela o el grupo 3 que tenía mucho ruminococos esto es con base a los enterotipos y vean las secuencias genéticas con base a esto y si ustedes hacen un análisis de componentes principales se ven diferencias muy importantes y separaciones entre las personas este trabajo se ha repetido y algunos grupos muestran que existen y algunos muestran que no existen los grupos así que bueno todavía no sabemos si estos tipos de enterotipos existen en todos pero hay la noción de que aunque existe una gran diversidad en cuanto al microbioma entre las personas puede también haber alguna consistencia entre nosotros podemos tener una persona que es tipo bacteroide o una persona tipo prebotela o tal vez una persona tipo ruminococos así que eso lo vamos a ver con más detalle y después bueno qué es lo que hace a estos tipos de bacterias importantes en nuestros intestinos bueno esto es muy complejo de entender y se ve afectado por muchas cosas alrededor de nosotros desde el inicio de nuestras vidas el microbiota o microbioma depende de cómo llegamos al mundo si nosotros llegamos por la vagina entonces vamos a desarrollar diferentes bacterias del tracto vaginal de nuestras madres en cambio si nacemos por cesárea entonces vamos a adoptar un microbioma en nuestro intestino que es similar a la piel de nuestras madres y así que bueno ya tiene un impacto desde que nacemos y claro cómo nos alimentan en otros años posteriores afecta también qué dieta por ejemplo con dietas con fórmulas artificiales o si nos amamantan todo esto va a tener un impacto porque la leche materna por ejemplo tiene muchos sacaroides que se sabe que influencian y mejoran la cantidad de bacterias bífido o bífido bacterias y cuando nosotros somos destetados y nos exponen a los alimentos a los 4, 5, 6 meses de edad también ese es un momento de cambio muy importante y a la edad más o menos de 3 años el microbioma de las personas es menos parecido al de los niños y más adulto digamos y es en la adultez en la que tenemos toda esta diversidad tan grande todos estos tipos que tenemos y los diferentes tipos de enterotipos que les mencioné antes y en la adultez es nuestra dieta los antibióticos y la enfermedad y todo eso que también es muy importante o sea dietas drogas y enfermedades o fármacos y enfermedades son los determinantes claves de nuestro microbioma y una vez que llegamos a la edad más adulta o a la que somos ancianos entonces los problemas más inestables pero voy a hablar de la dieta nosotros empezamos a darnos cuenta de que la dieta tiene un impacto muy importante en el microbioma de nuestros intestinos y este es uno de los primeros estudios que comparó a los niños de Burkina Faso en África los comparó con niños de Florencia Italia y aquí pueden ver ustedes los alimentos que la gente come o consume en Burkina Faso África sorbo por ejemplo algunas harinas y vean en Italia también obviamente mucha pizza pero claro que eso no es lo único que difiere entre esos dos países también hay muchísimas diferencias en el ambiente en el que viven estas dos poblaciones así que la dieta no es la única diferencia y vean ustedes las diferencias en el microbioma entre ellos aquí podemos ver que este grupo verde son las bacterias que los niños tienen en Burkina Faso y que están hechos por vean prebotela y también algunos grupos como les digo subgrupos prebotela que no fermentan los polisacaroides que son que están presentes en cosas como sorbo y mientras que la bacteria en los niños de Italia eran más prevalentes en firmicutes y en cantidades muy pequeñas de bacteroidetes vean ustedes especialmente podemos ver estas diferencias y cómo impactan el microbioma pero estos estudios están limitados porque hay otras cosas además de la dieta que impactan el microbioma y la microbiota entre estas dos poblaciones bueno el Gary Gou de la universidad analizó también la dieta a largo plazo como determinante de la microbiota gastrointestinal así que tomaron adultos de Estados Unidos y analizaron las bacterias particularmente los enterotipos y las compararon con la ingesta y mostraron asociaciones este es un mapa de calor mostraron asociación negativa aquí y aquí positiva en rojo particularmente en el grupo de Prebatela en las personas particularmente donde la Prebatela es el heterotipo número 2 estaban asociadas con la dieta y yo ya les dije que la Prebatela podría ser muy importante así que esto mostró correlaciones entre diferentes bacterias y nutrientes en la dieta pero nosotros bueno obviamente no comemos nutrientes comemos alimentos entonces también se analizaron los patrones alimenticios que consumían las personas este es un estudio que se realizó por De Filippis y que se publicó está en prensa y bueno lo que hicieron es ver la dieta tipo mediterránea y su patrón y tomaron a 153 personas y midieron que tanto seguían una dieta tipo mediterránea o sea cuánto alimento consumían cuánto fruta vegetales y pescado consumían cuántos granos completos cuánto vino tinto etcétera y mostraron que si las personas tenían un consumo alto de dieta mediterránea los que están aquí en rojo entonces tenían una microbiota ligeramente diferente de que si nada más tomaban poco de la dieta mediterránea o niveles bajos de la dieta mediterránea y pudieron predecir la ingesta alimenticia dependiendo de la microbiota así que no nada más la ingesta de nutrientes pero la ingesta de los alimentos y patrones alimenticios que también pueden impactar nuestro microbioma y microbiota y entonces bueno otro grupo desarrolló también esta pirámide de alimentos que describe también la forma en que nuestro corazón nuestro cuerpo trabaja y la relación con la microbiota esto puede o no ser verdad pero ellos hicieron guías para que se hicieran estas pirámides y bueno aquí vemos muchas frutas muchos vegetales y algunos carbohidratos complejos y también tenemos comida chatarra en la punta de la pirámide y esto es lo que pasa si ustedes tienen una dieta alterna bueno obviamente todo estos son estudios de observación les voy a mostrar ahora un estudio aleatorizado controlado aquí nosotros tenemos 10 adultos sanos que fueron aleatorizados a dos dietas diferentes estas son dietas muy extremas la primera la primera dieta es una dieta con polisacáridos y después fueron aleatorizados a una dieta animal así que muy alta en carne y la primera parte de estas cifras nos muestra esa ingesta de la dieta vean cuando estaban tomando la interacción de la dieta esta es una ingesta de fibra y de su ingesta de fibra en la dieta en animales esta es la ingesta de grasa y aquí pueden ver la ingesta de grasa muy alta en la dieta de animales y la ingesta de proteína también muy alta así que mostraron dos diferentes dos diferentes periodos controlados y mostraron el impacto en la microbiota intestinal y pueden ver que lo que sucede es una gran diversidad alfa y beta diversidad y vean ustedes los cambios en esta diversidad esta es la primera dieta y esta es la dieta basada en animales bueno lo que realmente es muy importante en estas gráficas es que estos cambios en la microbiota ocurren a más o menos a 1.5 días de tomar la dieta así que al momento que ustedes comen los alimentos y llega al colon en ese momento las bacterias en el intestino empiezan a cambiar así que estos cambios ocurren muy muy rápido y bueno lo que también es muy interesante es las diferencias en los ácidos grasos grasos producidos en las dos dietas podemos ver claramente que en la primera dieta en verde a niveles más altos de acetato y de butirato también y vean ustedes en la dieta basada en alimentos animales tenemos isoblirato también y también tenemos isoblirato vean como cambian los ácidos grasos que generalmente son los productos de la fermentación proteínica bueno por muchos años ahora casi hace 10 años que empezamos a entender que los alimentos que comemos impacta la microbiota en el intestino y el último año hay dos publicaciones que se han realizado que muestran que también hay una interacción al revés o sea nos muestra que el microbioma también impacta nuestra respuesta a la dieta aquí tenemos un estudio que analizó a un estudio al autorizado controlado de cebada alimentos con mucha cebada contra pari con niveles bajos de cebada y lo que encontraron fue que cuando hicieron ese estudio controlado del autorizado mostraron que algunas personas tenían una buena respuesta a esto menos que la concentración de glucosa en sangre era menor cuando estaban con el panque que contenía cebada y había algunas personas que no tenían respuesta así que hay algunas personas que consumen cebada que van a tener una glucosa baja en sangre pero algunas personas no lo van a tener así que entonces lo que hicieron fue analizar el microbioma en estos grupos y lo que mostraron ellos fue que los respondedores los grupos aquí tenían una diferencia en sus valores de prebotela en la basal y en el seguimiento así que la gente que tenía niveles altos de prebotela en ese microbioma tenía una respuesta de glucosa baja en sangre cuando consumían la cebada pero como sabemos que eso es una causa y no una consecuencia bueno lo que hicieron fue que entonces tomaron el microbioma de estos dos diferentes grupos de los respondedores y de los no respondedores y entonces los insertaron en este estudio y lo que mostraron en estos ratones tomaron el microbioma de los respondedores y lo insertaron en un ratón y después le dieron cebada al ratón y tenían una glucosa menor en sangre y si tomaban el microbioma de los no respondedores y se lo insertaban a un ratón sin gérmenes este ratón entonces no tenía respuesta así que el microbioma responsable de este cambio en la glucosa bueno otro estudio publicado al final del año pasado mostró que si ustedes toman el microbioma del intestino y toman algunos marcadores de actividad y también algunos estudios antropométricos este estudio se hizo con varios participantes y pudo predecir cuál iba a ser la glucosa en sangre de estas personas con ciertos alimentos así que podemos llegar a un momento en que utilizamos el propio microbioma de las personas para poder entender diferencias en cómo van a responder la dieta que tomen ahora voy a avanzar un poquito a hablar desde el impacto de esto en la salud y en la enfermedad y quiero decirles que algunas enfermedades causan que cambien el microbiota y algunos cambios en la microbiota causan enfermedades y por supuesto es muy difícil que entendamos las diferencias entre estas dos cosas lo que voy a ahora resaltar es esta esta bolita que representa el microbioma en el intestino de una persona y lo que podemos ver es que esta bolita puede rodar pero realmente no se va a mover a ningún lado porque está en un ambiente muy estable pero cuando nosotros cambiamos el estable que es esta línea la bolita empieza a rodar y la bola eventualmente si nosotros cambiamos el ambiente lo suficiente la bola va a llegar a una nueva posición así que el microbioma va a volverse diferente si nosotros hacemos cambios en el régimen o cambios en el ambiente y bueno aquí ustedes van a observar que ahora va a ser muy difícil que la bola regrese a donde empezaba al inicio bueno muchos estudios han demostrado que una variedad de trastornos que son relevantes al microbioma están asociados con están asociados es decir trastornos en el intestino están asociados con la microbiota y alteraciones de la microbiota como obesidad enfermedad hepática síndrome del intestino irritable y cáncer del colon no tengo tiempo de hablarles de todos pero les voy a hablar un poquito acerca de los pacientes con enfermedad de crons este es un estudio que le hizo el grupo de Harry Sokol y lo que hicieron fue medir el microbioma del intestino en la basada durante la cirugía y después seis meses después y lo que hemos hecho es que si ustedes tienen una recurrencia posoperatoria tendrán valores menos más bajos de P. praucitini así que estas personas aquí tuvieron estas personas que tuvieron recurrencia tuvieron niveles más bajos de esta bacteria fecal y ven ustedes en este caso los niveles a los seis meses esto implica que la presencia de esta bacteria es importante en la recurrencia de la enfermedad de los pacientes con crons el microbioma también es muy importante en el síndrome de intestino irritable o IBS en inglés este fue un estudio controlado con diferentes grupos estas son personas sanas en azul y pueden ver ustedes que existen algunas personas que tienen síndrome de intestino irritable que también tienen problemas en la microbiota hay personas con IBS que están aquí en este clúster y algunas personas en este clúster o grupo no todas las personas con síndrome de intestino irritable tienen un microbioma alterado pero algunas personas sí tienen su microbioma alterado en los últimos 10 minutos les voy a hablar de cómo podemos modificar el microbioma para mejorar nuestra salud y voy a mencionarles el uso de una analogía comparando mejorar la tierra de nuestro jardín aquí pueden ver que este es el pasto y este es como se debe ver la microbiota sana pero si tomamos antibióticos o tenemos enfermedad entonces el pasto se va a arruinar como en esta foto y si dejamos que crezca solo pues van a crecer hierbas y cosas que no queremos tenemos tres abordajes de lo que podemos hacer podemos hacer primero reemplazar con probióticos o podemos darles nuevas semillas a nuestro jardín o podemos darles diferentes alimentos por ejemplo diferentes comidas digamos para la tierra ¿verdad? o podemos también quitar totalmente el pasto y reemplazarlo con pasto nuevo y ese es el equivalente a la microbiota o a un trasplante de microbiota y la intención de estas tres intervenciones es restaurar el sistema de la mucosa de nuestro sistema a la normalidad primero voy a hablarles de probióticos que son organismos microorganismos vivos que cuando se ingieren en cantidades adecuadas ejercen un beneficio de salud en el huésped siempre me preguntan ¿cuántos probióticos necesitamos tomar para que bueno lleguemos al buen lugar que llegue al lugar en el cuándo deben llegar y es muy difícil responder esto aquí tenemos cuatro probióticos imaginarios el ABCID aquí podemos ver que este es muy sensible a los ácidos y ahí se mata en el estómago ¿verdad? o sea que llega muy poquito muy superficialmente este por otro lado el probiótico B no es tan sensible a los ácidos del estómago pero algunos de estos probióticos se mueren en el intestino y muy poco llega hasta abajo el probiótico C vive hasta casi abajo pero no prolifera muy bien en el colon y el probiótico D pasa a través del estómago a través del intestino delgado y prolifera hasta el colon así que los probióticos ahora tienen una mejor supervivencia y mejor probabilidad de llegar al intestino y colonizan dependiendo de su supervivencia en el intestino pero también el mismo probiótico tiene diferentes colonizaciones en diferentes personas y aquí es donde realmente se complica la cuestión es un estudio que analizó a 14 personas diferentes que tomaron parte en un estudio de intervención de probióticos se les dieron bifidobacteria animalis y vean ustedes estas son las cifras de bifidobacteria animalis que se les dieron antes de que empezaran el estudio esto es por debajo del nivel de detección aquí estamos con el nivel de detección en la línea gris lo que podemos ver que 1, 2, 4 y 7 semanas después de que empezaran a tomar el probiótico todos aumentaron así que eso es muy bueno así que vemos que se ve bastante bien pero lo que podemos ver es que algunas personas tienen un aumento dramático en las cifras de estas bacterias y algunas personas tienen un aumento muy bajo con estos probióticos así que existen diferencias entre personas y la capacidad que tenemos de crecer estos probióticos dentro de nosotros y tal vez eso es responsable porque algunas personas sí responden a probióticos y otras personas no responden a ellos bueno yo les he mostrado que los probióticos tienen un impacto en el microbioma y en nuestro intestino pero pueden alterar otras partes o los otros componentes del microbioma esta es una revisión sistemática que fue publicada a principios de este año una revisión que identificó 7 estudios que analizaron los efectos de los probióticos en otros aspectos de la microbioma de todos estos 7 estudios solo uno de estos estudios mostró que los probióticos tenían un impacto en la diversidad de la microbioma todos los otros estudios mostraron que los probióticos no impactaban en el número o composición de otras bacterias en el intestino así que realmente empecé a pensar bueno cómo podemos realmente utilizar los probióticos para modificar el microbioma bueno se ha discutido realmente de que los probióticos no son tan importantes o que no es importante que alteren el microbioma en las personas sanas aquí tenemos alguien que tiene perturbación ven ustedes la línea roja tal vez antibióticos por ejemplo y después le toma tiempo responder lo que podría pasar es que los probióticos podrían disminuir el efecto de la alteración que los probióticos pudieran prevenir que baje tanto como la línea roja o que los probióticos podían hacer que bajara lo suficiente pero que respondiera la persona así que podría ser que los probióticos si tuvieran un impacto en la microbioma o la homeostasis del microbioma del intestino la habilidad para responder a la alteración de su ambiente los probióticos bueno hay muchos probióticos y hay muchos estudios controlados aleatorizados no tenemos tiempo de revisarlos todos pero esta fue una revisión sistemática de todos los estudios de probióticos con síntomas intestinales y pueden ver que hay muchos estudios que identificaron por ejemplo el síndrome de intestino irritable y algunas otras alteraciones y diferentes alteraciones con diferentes bacterias y la relación con los probióticos les puedo dar la información como dijimos los probióticos ahora no probióticos sino prebióticos son componentes alimenticios no digeribles que estimulan el crecimiento y o actividad de un número limitado de microbios bueno aquí tenemos algunos ejemplos como inulina bueno aquí tenemos por ejemplo algunas bacterias que fueron estudiadas como prebióticos estas bacterias obviamente tenemos las enzimas que producen que pueden digerir estos componentes específicos nosotros sabemos por muchos estudios que entre más prebióticos consumamos entonces va a ser mayor el impacto en el microbioma del intestino este es un estudio de respuesta a la dosis que muestra algunas pequeñas cantidades de FOS o fruto oligosacáridos o suplementos con los mismos que afectan el impacto en la microbioma bueno porque sucede este impacto aquí tenemos un estudio animal que vio los efectos que sucedían en la inulina bueno el bacterioide este taito micrón no tenemos vemos que es un poco fermentador de la inulina así que tenemos esta bacteria nada va a suceder las bacterias no van a poder crecer pero este bacterioide escasa se fermenta rápidamente así que tenemos la inulina y fermenta muy rápidamente entonces diferentes bacterias se fermentan en diferentes velocidades lo que sucede es que si tenemos estas dos bacterias juntas y se fermentan y fermentamos aquí vamos a tenemos las que no están fermentando bien y las que sí se están fermentando bien pero cuando tenemos a la inulina aquí tenemos una ventaja competitiva en el bacterioide escasa porque se fermenta rápidamente vean en el otro extremo tenemos una reducción pero tenemos un aumento en los bacterioides que sea porque puede fermentar así que tiene una ventaja competitiva una ventaja de selección para poder hacerlo si ahora modificamos genéticamente los bacterioides de manera que ahora pueda tener la capacidad de fermentar entonces esto no sucede entonces ahora sabemos que esta utilización de fructano obviamente nos va a ayudar con algunas bacterias pero no con algunas otras bacterias y estamos hablando aquí de la fermentación de la inulina tengo dos minutos que me quedan y en dos minutos nada más quisiera terminar diciéndoles un tema clínico porque hemos estado hablando también del síndrome de intestino irritable quiero terminar con eso quiero presentarles algunos abordajes para modificar el microbioma en pacientes con síndrome de intestino irritable y voy a empezar hablándoles acerca de los probióticos existe un meta análisis que se publicó en 2014 por Alex Ford en la revista American Astroenterology que mostró con estudios controlados aleatorizados que todos los probióticos vean ustedes 21% de mayor probabilidad de que no tuviera síntoma el paciente después de tomar probióticos pero vean ustedes hubo diferencias dependiendo de que se utilizaba un probiótico combinado como lactobacil o bifero bacteria o también estreptococo así que el impacto depende mucho del organismo y bueno existen algunas ventajas de hacer metaanálisis y una de las ventajas es que bueno muchos de los estudios controlados aleatorizados son muy pequeños y al hacer un metaanálisis sin embargo podemos aumentar el tamaño de la muestra el problema es que es difícil hacer metaanálisis con diferentes cepas porque tienen diferentes efectos microbiológicos y finalmente en mis últimas láminas de eso los FODMAPS que ya vimos lo que son verdad son oligosacáridos disacáridos monosacáridos y polioles fermentables de los que ya se habló como ya hemos visto sabemos que estos cuando llegan al lumen del intestino aumentan el contenido de agua del lumen y cuando llegan al colon rápidamente fermentan y aumentan el gas así que aumentan el agua y aumentan el gas en el lumen del intestino y obviamente causan dolor aquí hay un resumen de estudios aleatorizados controlados de los cuales ya hablamos anteriormente así que voy a terminar mostrándoles el impacto de estas intervenciones en el microbioma del intestino nosotros hicimos un estudio el autorizado controlado que mostró que la dieta baja en FODMAPS reduce el impacto de bifidobacterias en los intestinos y vean ustedes la concentración la proporción esto fue confirmado por otro estudio en una universidad que nos mostró diferentes bacterias y obviamente el grupo de magnesímen también mostró que la dieta baja en FODMAPS reduce la bifidobacteria porque estamos eliminando los carbohidratos de los probióticos de la dieta y por lo tanto debemos hacer esto solamente cuando estemos convencidos de que se requiere bueno mi última lámina en resumen la dieta es un determinante muy importante de la microbioma gastrointestinal pero también los fármacos y la enfermedad la enfermedad de Crohn's y el síndrome de intestino irritable están asociados con la microbiota alterada induciendo cambios importantes tanto clínica como fisiológicamente y los probióticos a pesar de que no hayan mostrado convincentemente modificar el microbioma del intestino algunas cepas tienen un impacto clínico en algunas alteraciones y finalmente la dieta la modificación de la dieta también puede cambiar el microbioma en los intestinos esto se ha investigado mucho y se ha visto su impacto clínico muchas gracias muchas gracias doctor y ahora pasaremos a las sesiones interactivas en este salón se quedan los que quieren escuchar cómo tratar a mi paciente con hepatitis C en la era sin interferón en el salón de aquí a la vuelta el BC algoritmos en el diagnóstico y tratamiento de la CUSI y playa cerritos que se encuentra en el mezanín tienen que bajar medio piso en qué momento incluirá un paciente en lista de trasplante hepático al final de las sesiones podrán recoger su box launch y no olviden en el módulo de Astra recoger su libro antes que se agote no, no es cierto hay para todos pero el doctor Nogueira está muy preocupado porque no tienen su libro hay dos ah, dijo que era uno de un laboratorio sí aquí hay uno de el cambiador automático Gracias. Buenas tardes. Gracias por estar acá. Les pedimos si quieren pasar a recoger sus DigiVoats, sus controles.